Bueno bien amigos, estamos aquí en Todos Santos. ¿Qué les parece si damos un recorrido por lo que es el pueblo? Para que lo conozcan, para que toda la gente que vive en el interior de la república o en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa y todo eso, Sudamérica, los seguidores de allá. Que conozcan el bonito pueblo mágico de Todos Santos, que aquí es donde está el Hotel California, es un oasis. Y la verdad está muy colorido, es un hotel que se ha vuelto, ¿cómo puedo decirles? Un hotel, un pueblo que se ha vuelto mucha arte, muy buena comida, buenos lugares y el pueblo está muy bonito. ¿Qué les parece si vamos a un recorrido? Acompáñenme. Les voy a ir narrando, de hecho voy a poner la cámara en el cofre del carro y voy a tener el micrófono acá y voy a ir platicándoles, vamos a ir conociendo y platicando a la vez. ¿Qué les parece? Vamos a hacer el recorrido. Pues muy bien amigos, estamos en el pueblo mágico de Todos Santos, de hecho está estacionado aquí donde está la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, vamos a dar el recorrido aquí en Todos Santos, estamos en lo que es el centro, vamos a recorrer lo que son las bonitas calles de Todos Santos. Si alcanzan a ver en el trayecto aquí a mis costados, en las banquetas, hay muchas tiendas y restaurantes de galerías. ¿Se acuerdan que les subí un video de todos? De todos, de San José del Cabo, pues se me figura esa parte tan bonita, llena de arte. Y pues, más que nada para que conozcan amigos, me acompañen ahí desde sus casas, desde su teléfono, desde su computadora, para que conozcamos este bonito lugar que es el pueblo mágico de Todos Santos. De hecho, miren, aquí está un restaurante en la esquina de Mariscos que se llama Bahía y contra esquina está otro que se llama Terramar. Entonces, vamos a bajar ahorita hacia el parque, creo que se llama Parque Los Pinos. Allí abajito es un parque que tiene jueguitos para los niños y tiene unas rampitas y una U creo para las patinetas. Y también tiene un lugar donde como que hacen presentaciones. Y pues prácticamente ahí es donde se junta la gente. Ahí venden, pues, de repente venden los puestecitos comida, nieves, aguas frescas. De hecho, aquí contra esquina está la terminal de camiones del Águila, se llama, de los que vienen de La Paz. Bueno, si vas a Cabo San Lucas o aquí si vienes a Todos Santos, aquí puedes tomar lo que es el autobús. Vamos para cualquier parte de Baja California, norte y sur. No sé hasta dónde llegué, creo que llegan hasta Mexicali por allá. Bueno, este es el parque. Hoy estamos a, déjenme ver, sábado 10, sábado 10. Ahorita está la final de la Champions, de hecho. Aquí está un señor ahí pidiendo operación. Creo que es para un equipo de béisbol. Ok, está la, pasa el señor, la final de la Champions y pues, miren el árbol ahí enfrente. Si lo alcanzan a ver, está, se ven un montón de bolitas que son ciruelas. De hecho, yo acabo de llegar aquí con nuestro amigo Don Genovevo. Siempre le compro, cada año le compro mangos y pues lo ayudo al señor también, ¿no? Ahí le damos una ayudita y todo eso para, pues, de repente me nace esas cosas, ¿no? Cuando se puede, pues lo hacemos. Bueno, miren, estamos aquí en Todos Santos. Estas son, pues esta ahora sí que es como que la callecita principal. Aquí vamos a dar vuelta a la derecha y ahí están unas. Este lugar se llama La Oistera. Yo no conozco todavía este restaurante. He visto fotos y algunos videos y se ve que está padrísimo ahí. Muy nice el asunto. Entonces, miren, en este, aquí a mi derecha ya la he pasado, pero es el sector salud, creo, es el hospitalito y hay una escuela. Pero vean, aquí en la esquina, vean las, también las casas, pues, son antiguas. Aquí en Todos Santos. El, el, de hecho, aquí está el banco, el Bancomer. Hay Bancomer y hay Banorte, creo, aquí. También hay gasolinera, tanto en las dos entradas de Todos Santos y están las placitas. Como ven, hay mucho turismo. Hoy es día de que hay sábado. Bueno, de hecho, aquí en Todos Santos, todos los días hay turismo porque ya hay muchos tours que llegan aquí a Todos Santos, que los tomas en cabo. Te vas a La Paz, Balandra, llegas aquí. De hecho, les recomiendo que los, que lo reserven con nosotros. Yo ya se los recomendé, ya les subí video para que lo conozcan. Y, pues, más recomendado y, pues, por Sergio Vázquez. Y es una ayudita que nos dan también, ¿no? Aquí estamos donde está el hotel, el Hotel California. Este, es, aquí todo el mundo viene, se toma la foto. Es un famoso Hotel California, aquí en Todos Santos. Ahí está, y la señora ahí se va a subir, mira, a ver si no se cae. No, pues, que va a sacar la foto chila. Ahí voy, voy a pasar para que tome su foto chila a la familia. Y aquí, bueno, aquí en un ladito del Hotel California está una placita muy bonita, que está llena de arte, murales y todo eso. Está padre ahí, esas las deben de visitar cuando vengan. Ok, entonces, miren, aquí vamos a dar vuelta a la izquierda. Vamos a, deja pasar aquí a las personas. Que hay mucho turista ahorita, ¿eh? Aquí en Todos Santos hay bastantes. Qué bueno, qué bueno que la, la, la economía, el turismo, que se hizo turístico bastante aquí en Todos Santos. Yo me acuerdo en los noventas cuando pasaba por aquí, de hecho, ahí en esa esquinita había una, una, un supercito, una tienda. Nada más que aquí las calles están pequeñas. Y me voy a hacer un lado para que, para que pase este señor de la camioneta. Y ahí creo que venía otro saliendo del estacionamiento. Bueno, ya nos atoramos tantito aquí. Recuerden que las calles son pequeñas. Ah, esa ya se va para allá. Qué bueno. Entonces aquí vamos a pasar donde está la misión, el templo. Y aquí delantito está el parque, el kiosco. El kiosco y pues, y aquí también las calles se hicieron chiquitas. A ver si, si, si pasamos. A ver, vamos a ver para dónde se mueve ese de adelante. Porque creo que enfrente ya tiene una camioneta. A ver, pues que se orilla a la orilla, ¿no? No sé, quién se va a mover allá. Bueno, ya se hizo la camioneta para allá. Entonces, si este da vuelta a la derecha. Si me muevo un poquito para adelante y me hago a un lado. Para que pase la camioneta. Es que vean cómo creció. Yo en los noventas pasaba por aquí. No había nada, amigo. O sea, no había, no había tanta, tanto turismo. Pasaba de repente el turismo. Ay, 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 ahí viene otra camionetita. Yo me iba a orillar aquí para, para que pasara la, la roja. Bueno, le voy a dar, me le voy a meter. Ni modo. Aquí me, me voy a salir aquí. Me salgo. Gracias, gracias, amigo. Aquí nos salimos. Vamos a pasar por donde está el, el kiosco. Está el templo, el teatro, el templo está aquí atrás ya. Está el teatro cine. Que le digo, ese es antiguo desde 1944. Y todavía lo abren, eh. Cuando vengan pueden entrar ahí y tomarse su fotografía. De hecho, viene mucha gente, muchos fotógrafos por acá. Mucha gente a, a grabar. Estos, como estos músicos también ahí, que pues de eso viven. Y aquí delantito está en la calle de los paraguas. Aquí en, en el, en el bazar. Bésame mucho. Pues aquí se pueden venir a tomar sus fotos. Pero está muy bonito, muy bonito el pueblo de Todos Santos. Miren nada más. Aquí hay, hay murales en las paredes. Chilo, ¿no? Pues miren, aquí estamos conociendo otro, otro lugar aquí en Baja California Sur. Y es bonito conocer los, los pueblos de, de, pues de todo México, ¿no? De todas partes. Yo aún no tengo la oportunidad de viajar más hacia el interior de la república. Pero bueno, miren, le estoy presentando, pues, playas, pueblos, lugares, pues, muy bonitos. Lugares no muy conocidos. Porque, pues, la verdad, muchos me dicen, ay, cuando te toca ir a que Disneyland. Pero la verdad, no, eso no, no me llaman la atención. Aparte de que hay un millón de videos y, pues, ya fui de niño también. Entonces, prefiero conocer lugares. Pueblos, rancherías, gente de este, pues, de estos lugares. Ahorita que ando por aquí. Y, pues, en realidad he conocido bastante gente. Me he hecho de muchas amistades, de muchos amigos, nuevos amigos. Pero miren, aquí vamos a agarrar otra callecita. Estas que casi no, no vienen los autos. Ahí pasó volando la moto y yo. Casi no vienen ahí. Pum, pum, pasamos volando. Bien, aquí están arreglando este aquí. Que es puro ladrillo. Y vean los colores de las casas. Qué padre, ¿no? Esto es Todos Santos. Vean qué padre está esto. Voy a poner el aire. Le bajé al aire, pero no, ya me dio calor. De hecho, aquí a mi izquierda, bueno, no lo van a ver, pero es el auditorio municipal. Hay una cancha de básquetbol. De hecho, una vez vine a jugar ahí, fíjense. Una vez me trajeron de La Paz, una selección que había ahí. Venimos a jugarles a los de aquí de Todos Santos. Se puso bien el partido. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Ganamos, ganamos. Estuvo agradable la gente. Se divierte mucho aquí en esos tipos de espectáculos. Órale, miren. Y aquí hay madera. Estas tablas como que van a construir algo ahí. De hecho, ahí había, no sé si había una casa o algo. Ya la tumbaron. ¿Qué les parece si vamos a agarrar un poquito hacia la derecha? Aquí se me metió una moto. Bueno, ahí se paró. Aquí a la derecha. Vamos a agarrar lo que este es camino hacia la playita, le dicen. Pero aquí delantito está el oasis. Entonces, dice calle Manguito. Manguito porque hay mucha. Aquí corre agua, mucha vegetación. Está verde, bien bonito. Y hay árboles de mango también. A veces me ha tocado venir a. Que voy en el carro y caen los mangos. Y ahí andamos juntando. De hecho, ahorita ya vieron. Aquí traigo una caja de mangos. Que le compré a don, don Genovevo. Ahí en. Allá por cerritos. Pero vean nada más. Vean el contraste. Aquí ya está lo que es el, el oasis. Vean las, las. Esas enredaderas. Cómo se suben en las palmas. Casi le llegan hasta arriba. Casi cubren las palmas. Esas enredaderas. Y yo por más que planto en la casa enredada. Nomás no crecen. Ahí se churen. No sé. Porque tierra fea en la casa. Creo que tiene mucha piedra. O no sé. Miren nada más. Y los árboles. Yo aquí pues bueno. Vengo grabando. Lo que pasa que miren. Les voy a platicar. Pongo mi cámara en el cofre. Porque no puedo venir grabando con el celular aquí en la mano. Entonces. Es una multa eso. Entonces no puedo. Si me llega a ver algún policía. O algo que vengo con. Es como si vengo tomándome fotos. O vengo hablando por teléfono. Entonces tengo que fijar el teléfono. O la cámara dentro del carro. Pero con el reflejo del vidrio. Se ve como una sombra. Casi casi se me ve. Se ve mi sombra ahí. Entonces pues tengo que poner la cámara por fuera. Y conecto el micrófono. Y lo traigo aquí por dentro. Yo más que nada. Para que tengan más calidad. Y más nitidez en el video. Miren aquí hay muchos guayabos. Mangos. De hecho hay que pasar un chavo de una moto. Estaba ahí como que se le quedó. Bueno pues aquí cruzamos lo que es el. Este que es como un oasis. Y ahora sí. Pues bueno salimos. Ahora sí que por otro camino. Y vamos a agarrar. Me dan ganas de. Era doble sentido este. Sí verdad. De regreso. No vamos por acá. Por lo que es el. Pues el pueblo. No vamos a conocer aquí. Dicho aquí. En frente de nosotros. Ahí donde está ese camión. Es como un campo de fútbol. Pero está en alto. No. No se alcanza a apreciar. Entonces vamos. Vamos a agarrar lo que es terracería. Aquí venimos en el. En el sombrerudo. Este que es como la veo. Y el charro. Ahí está la casa del charro. Allá está descansando. Entonces nos vamos a ir por acá. Ok. Ya aquí ya entramos. Al área del. Pues donde más. Más hacia. Lo que es el pueblo. Es que está grande. Todos santos. Me falta. Pues no sé. El video lo podemos hacer. Hasta de tres horas. Aquí recorriendo todo. Pero les voy a mostrar. Más o menos. A ver. Vamos a darle a la playita. Y de ahí nos vamos a regresar. O me dan ganas mejor. De darle primero acá. A donde están. El panteón. Y todo eso. Y ya de. Por último. Como. Hacia la playita. Así está más largo el camino. Para no grabarles de ida. Y de vuelta. Entonces. Vamos. Nos vamos a regresar. Hacia donde está. El área del. Del panteón. Así nomás. Para entrar tantito. No el panteón. O sea. Lo que es. Las callecitas de ahí. Del centro. Y como ven. Está lleno de palmeras. O sea. Es. Es. Es un oasis aquí. Prácticamente. Todos santos. Pues ya. Aquí ya vive mucho extranjero. Eh. Creció bastante. Mucha gente. Ya. Mucho turista. Muchos lugares muy bonitos. Yo les he subido. Algunos Airbnb. Hoteles aquí. De esta área. Que nos han invitado. A conocer. Para que los conozcan. Ustedes también. Está. Está. Está muy padre. La verdad. A ver. Ahí vengo. Viendo la cámara. A ver si viene grabando. Porque a veces. Ay. Miren los mangos. Este árbol. Está lleno de. Y ahí están tirados. Los mangos. Bueno. Ya no seas goloso. Sergen. Ahí traigo una caja. Miren. Aquí está un. Como. ¿Qué es? Mercado ranchero. Dice ahí. Ah. Ok. Dice. No lo conozco. A ver si algún día. Vengo. Ahí ya. A ver. ¿Qué es lo que venden? Bueno. Miren. Pues aquí. Ahorita. Estos árboles se secaron. Estos de mango. Ya están viejos. Ahí me tocó cortar mangos ahí. Entonces nos regresamos. Vamos a darle a la playita. De una vez. Caldo de res. Cuatro altos. Miren. Aquí está ahí. El mural. Este pintado. Bien padre. Venimos pasando. Aquí dice. Casa antigua. Entonces. Esta pavimentada. Te saca. Hasta la playa. Acá del mar pacífico. Y pues. Ahora sí que está lleno de comercio. Restaurantes. Hay mucho que ver. Por aquí está el cuatro vientos. Dice. Tesoros mexicanos. Hay. Mercaditos. De. Frutas. Verduras. Tiendas. Abarrotes. Restaurantes. Hay casitas antiguas. Está hasta padre. Por si nunca han entrado por acá. Cuando vengan. Si traen a esto rentado. Ya que conozcan lo que es el área. El. De acá del pueblo mágico. Pueden venir también para acá. Miren. Aquí está frutería San Ignacio. Aquí está en la primaria. Kinder. Entonces. Este. Vamos a tomar todo este camino. Hasta. Hasta ahí. Hasta donde llega la playa. No sé si puedo entrar en el carro. A la playa. Pero vamos a ver. Si no. Nada más. Hasta donde llega el camino. Ya. Si ustedes traen su camioneta. Más. Más para este tipo de. De camino. De terracería. Y todo eso. Pues ya. Ahí entran. No. Ok. Miren. Miren. Esta. Que es. Saldo. No sé. Era como salón de fiestas. De hecho. Aquí en la esquina. Esta está. Las hamburguesas. Logan's. Ya grabé yo un video. Aquí con ellos. Cuando estuvo. Lo de la. Pásale. Lo de la pandemia. Y todo eso. Que anduve. No sé si recuerdan. Grabando restaurantitos. Jodogerías. Pollerías. Todo eso. Para. Pues promoverlo. No. En el área. Era puro para llevar. Y todo eso. Pero puede ser. Ahora sí que. Impulsando. A la gente que le estaba echando ganas. Todavía. Y pues nosotros también. Le estábamos echando ganas. Porque también me quedé sin trabajo. Y miren. Materiales de construcción. Bueno. Aquí ya está. Más lo que es. Ahora sí. Todos santos. Dice. Sur shop. Ok. Aquí está un sushi. Bonsai. También. Aquí lo pueden encontrar. Sobre la calle esta. Que va a la playita. Y hay muchas casas. Muy bonitas. Hay muchas casas. Pues ahora sí que. De extranjeros. Ya que han hecho por acá. Miren nada más. Qué padre. Pues esto es todos santos amigos. No sé si les ha tocado conocer esta área. Pero pues bueno. Aquí se las estoy presentando. Ahí traemos la. La. La GoPro 9. Es la que traigo. Puesta ahorita. Y en el. En el. En el cofre. El carro. Y traigo un micrófono. De esos inalámbrico. Para que me escuchen clarito. Ok. Miren. Multiservicio. Brisas. Aquí está. Este mercadito. Ya tiene. Ah. Ok. Supermercado. Del. El sol. Se llama. Sí. Eso ya tiene bastante tiempo. El otro día también. Vine por acá. Unos tacos. Están. Están buenos. Creo que se llaman. Cinco tacos. En vigor. Creo que algo así. Ahora que estuvimos grabando aquí. En el hotel. Casa Tota. Pasamos una noche. Muy agradable ahí. Miren. Las enrederas. Están en la pared. O sea. Yo he puesto en la casa. Y nomás no crecen. Si alguien sabe. Pásenme la receta. Pues ponle tierra. Y échale agua. Me van a decir. ¿No? ¿Cómo ven amigos? Pues así está esto. Pues vamos. ¿Qué les parece conocer? Así los lugares. Los pueblos. Coméntenme en el video. Si les gusta este tipo de videos. Para no hacerlo igual a todos los youtubers. Ah. Miren aquí. Oh sí. Que esto cuesta. Entonces vamos a conocer. Vamos a conocer. Vamos a vivir. A conocer mundo. También les voy a subir sus videos. ¿No? De no en el carro. Pero pues grabando. No sé. Donde estemos. ¿No? Como les dije. Estamos planeando hacer un viaje. Próximamente. Espero se dé todo. Y hacerlo. Pero miren. Qué grande está. Todos santos. No sé cuánto tiempo llevamos ya en el video. Porque era así. Como puse la cámara por fuera. Ya. No sé. Me perdí. Ok. Miren. Cinema Juárez. Ay. Miren. Hay un cine. O lo están haciendo. Pero dice Cinema Juárez. No sabía eso. Aquí está una plaza comercial. Aquí. Miren. Aquí está. Cinco tacos en Burr. Aquí a mi izquierda. Plaza Victoria se llama. Ahí donde vinimos a comer el otro día. Los invitaron. Muchas gracias. Chucky Boutique. Ok. Miren. Aquí venden lavandería. Pues. ¿Qué les parece? Todos santos. La verdad que está grandísimo. Y eso que vinimos solamente por la avenida. Que va a la playita. No. No estamos grabando lo que son las. Las. Las colonias. Dice. Bájate. Cuartos de renta. Órale. Ahí miren adelante. Donde se ve esa. Circo. Esa piedra. Era como la. Esa cabeza tolteca. ¿No? Pero como que se les desbarató. Yo sí la vi completa. Como que. No sé. Se monjó y se desbarató. Yo creo. Les faltó ponerle acá. Les faltó la técnica de los. Aztecas. Totalmente. No sé. Los que era esa. Es de esa. Ok. Miren. Aquí ya casi llegamos al final de la. Del. Dice. Pizzas. Órale. Miren. Vieron Razer. Ya se había tardado. Porque aquí los caminos. Si ocupas Razer. Y ahorita. Me salgo de. De aquí. De la carretera. Del Chapupote. Y ya. O sea. Puro brinco. Ok. Miren. Pues esto es Todos Santos. Y aquí llegamos al final de. De. De este recorrido. Espero les haya gustado. Este video breve. De Todos Santos. Conociendo esta área. Ok. Miren las casas. Como hay cosas. O sea. Muchas cosas que no había visto. Como ha crecido aquí. Este. Todos Santos. Aquí vale. Aquí vale. Aquí vale. Aquí vale. Aquí vale. Cuando. Ya saben amigos. Suscríbanse al canal. Compartan los videos. Espero les esté gustando. A toda la gente. Que me sigue el canal. Está padrísimo esto. No. No ha acabado. Sigue. No manches. Hasta donde llega este camino. Que bonito. Bueno. Ahorita. Este. No se pierdan también. Los otros videos. Que voy a estar subiendo esto. Del automóvil. Recorridos. Platicando con ustedes. Dice. A platicar a su casa. No. Y. En el otro video. Que voy a subir también. Va a estar ahí. Vamos a llegar a comprar los mangos. Con Don Genovevo. Ya lo subí. Vamos a llegar a comer también. Ahí. A un restaurancito. Algo. Para que los conozcan. También para que seguíen. Cuando vengan. A esta área. Donde comer. Que lugares visitar. Y ahora sí. Miren. Aquí. Yo creo que ya se nos acabó el camino. Aquí delantito. Ahí viene una camioneta atrás de mí. La voy a dejar pasar. Porque. Este sí. Cuatro por cuatro. Y yo. No. No. No la hago. No la hago. No la pinto. Entonces. Por este camino. Pueden llegar a lo que son las playas. Aquí ya no vamos a detener. Porque aquí se acabó. El. Pavimento. Espero les haya gustado. Este. Este pequeño recorrido. Amigos. Yo soy Sergio Vázquez. Suscríbanse al canal. Reserven los tours. Ahora en vacaciones. Con los otros. Y. Pues. Me dio gusto saludarlos. Escríbanme. Escríbanme. Para. Mandarles saludos. Ya voy a empezar a anotar. Haciendo una libretita. Y saludos a. A Panchita. Saludos a. Nabuduculosor. Saludos a todos. Francisco Fermín. Lupita. Carmina. No sé. Ahí me escriben. Si quieren mandarle saludos. A alguien también. Que nos esté viendo. En otras partes del mundo. Por aquí le podemos mandar saludos. Ya que nos ven en todas partes del mundo. Y sirve que se suscriben. Bueno amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Dos. Saludos a todos. Aclisted y másART. Gracias.